historias son acerca del dinero, de la idea del dinero, de la necesidad de dinero, de la vida secreta del dinero. Antes del dinero sólo existía el sistema de trueque. Uno intercambiaba lo que tenía, lo que sabía hacer, por lo que necesitaba. Tienes bananas, pero necesitas una vaca. Yo tengo una vaca, pero odio las bananas. Entonces, como imaginan, había un límite en este sistema. Las bananas terminan poniéndose negras y las vacas, ya saben, se extravían. Así que se necesitaba un medio de intercambio acordado. ¿Qué es un medio de intercambio? Pues podría ser una pepita de oro o alguna otra piedra brillante de las que generalmente son escasas. O podría ser un trozo de papel con palabras escritas o imágenes de personas poderosas. Y al leer dichas palabras, uno ve que están organizadas en una promesa de valor. Trozos de papel que no se pueden pelar y comer y que no producen leche. Son lo que todos acordamos llamar dinero. Y estas hojas engendraron muchos otros pedazos de papel con más palabras escritas. Y algunas de esas palabras narraban la historia del crédito. Oh, no se desconcentren. Esto es importante. El crédito es un invento que implicó que ya no era necesario andar cargando millones de bananas o trozos de papel. De modo que ahora algo invisible, el crédito, representaba algo tangible. Una vaca. El crédito decía que aunque uno no tuviera todas las bananas necesarias para lo que uno quería, podía pedir prestadas bananas al futuro. Así que el crédito...